Desde siempre te hago señas pero nunca me miras Y intenté de mil maneras, ya no sé con qué probar Es que vos habitas en un mundo ideal, sos un eterno arbolito de Navidad Que te tira sus luces en medio de mi oscuridad Dame la mano suave y firme, déjate llevar Para arriba, para siempre y sin parar Siente cómo vibra la serpiente vertebral Y se funden los cuerpos en abrazos sensual Tu teoría de la mente deja mucho que desear Para vos no hay diferencia entre un objeto y un animal Es que vos habitas en un mundo sin par que no se puede entender ni explicar Y de alguna manera me siento en el mismo lugar Dame la mano suave y firme, déjate llevar Para arriba, para siempre y sin parar Siente cómo vibra la serpiente vertebral Y se funden los cuerpos en abrazos sensuales Y se funden los cuerpos en abrazos sensuales